El prefecto de la provincia de Zamora Chinchipe, Salvador Quixpelozano, con los alcaldes Jorge Sarango y Abel Sarango de los cantones Yacuambi y Saraguro, respectivamente, recorrieron la vía Yacuambi y Saraguro para constatar los trabajos y comprometer la unión de las tres entidades en el mantenimiento de este anillo vial que une tres provincias, Zamora Chinchipe, Loja y Azuay. Es comprometido para poder ser parte de esta minga y arreglar este tramo. Como sabemos, este es un tramo que no le corresponde ni a Loja ni a Zamora. Es un tramo que le corresponde a la provincia de Azuay. Hemos acordado hoy día reunirnos acá en este sector con las autoridades tanto de Yacuambi para poder evaluar lo que falta y sobre esa base ver qué hacer. Abel Sarango, alcalde de Saraguro, manifestó que es una vía importante y prioritaria para el tránsito interprovincial entre Zamora y Loja. Dada la prioridad y la importancia que tiene esta arteria vial y también el hecho de constituirse como una vía alterna que interconecte a Zamora y Loja, entonces hemos tenido el día de hoy la decisión de poder hacer este recorrido, auscultar la situación en la que se encuentra y también tomar algunas decisiones, como por ejemplo obras complementarias, lugares donde se debería intervenir y en ese marco también establecer compromisos adicionales tanto del gobierno provincial de Zamora y Chinchipe, cuanto de las alcaldías y de los gobiernos municipales de Yacuambi y Saraguro. Esta arteria vial, por la importancia que representa para las provincias del sur del país, debería ser declarada estatal. Exigamos al gobierno nacional para que esta carretera sea considerada y se considere como una de las carreteras de la red estatal, capaz de que mañana nosotros no tengamos que preocuparnos de esta arteria vial, porque para nosotros es un inconveniente legal. Esta carretera está en tres territorios provinciales. Transportistas y comunidad son beneficiados con el mejoramiento de la vía. Señor prefecto, para que se vean los objetos del consejo provincial, que es lo de menos estamos con él, que él está al frente y nosotros esta vía no la vamos a dejar, tenemos que seguir luchando. El prefecto de la provincia anunció que luego de concluir los trabajos en esta vía, se continuará con la apertura de la carretera en el sector de Chontapamba en el cantón Yacuambi.